Hey bros que tal sean bienvenidos una vez más a este canal a su canal y el día de hoy pues es sábado nos toca hacer un unboxing y pues bueno ya saben que siempre tenemos alguna que otra figura que no hayamos tenido y pues hoy no va a ser la excepción al igual que también los Funko ya me están gustando bastante creo que son piezas bastante coleccionables y que bueno pues todos podemos llegar a tener algún Funko de alguna de algún personaje entonces me gusta a falta de Titan Heroes o de True Moves con mayor escala pues podemos tener también a los Funkos entonces vamos a empezar el video y la primera figura que les quiero mostrar chicos es a este que es Groot este Groot que salió en Guardianes de la Galaxia volumen 2 la verdad honestamente desconocía que existía este Groot pero cuando lo vi pues honestamente me gustó y dije bueno si o si tiene que estar conmigo tiene que formar parte de mi colección y bueno lo primero que vemos aquí chicos es que pues obviamente nos da una referencia de que fue de la película de Guardians of the Galaxy volumen 2 aquí también tenemos la insignia de los guardianes en esta parte pues las edades adecuadas no obviamente que puedes usarlas y pues sacó un arte conceptual de Groot pues creo que cuando iba a escapar no y un poquito aquí lo que dice tras ser capturado por una facción de devastadores y vestido contra su voluntad como su mascota Groot emprende una misión de veganza que tendrá ramificaciones bastante realista lo que es pues la descripción de nuestro Groot y pues vamos a abrirlo literalmente este está casi abierto ah chicos este me costó 10 dólares algo así como 200 pesos y lo encontré en una tienda que se llama Big Loss fue una situación bien complicada porque nada más yo iba por una cosa y vi de lejitos algo y dije que es eso que es eso y cuando llegué y ok me lo llevo vámonos para la casa pero así fue como lo encontré 10 dólares bastante bueno el precio entonces vamos a abrirlo y si chicos este es nuestro baby Groot y la verdad voy a decir una palabra es demasiado demasiado tierno este bendito Groot y miren la verdad la cantidad de detalles que tiene en lo que es la chamarra o sea está bastante cool miren esto la verdad es que está muy muy padre o sea los puntos de articulación en la parte de abajo pues no se mueve absolutamente para nada pero la parte de arriba pues si al menos puede mover un poquito los brazos y pues también tiene bastantes articulaciones por aquí miren esta parte de atrás wow está muy increíble yo creo que a veces yo no sé si a sus países llegaron a esta y si ustedes la tienen si ustedes tienen a este baby Groot déjenmelo en los comentarios porque la verdad es una figura que está muy muy padre y aparte es súper pequeño o sea no está tan grande y pues yo creo que cabe en cualquier parte lo puedes poner en tu cuarto lo puedes poner en tu oficina en cualquier lugar porque está demasiado cool y aparte pues es baby Groot y pues bueno esta figura está de 10 y creo que fue excelente al traerla al canal y la otra que también está excelente pero que no es titan hero es bueno tampoco es true mobs no es funko y es el funko de cheetah esta cheetah pues obviamente es va a ser una de las villanas o no sé si va a ser la villana de lo que es wonder woman 1984 y la verdad es que luce bastante bien aquí dice que es una figura de vinil y pues vienen varias como artes conceptuales de lo que es la figura al igual que en wonder woman 1984 pues viene más figuras aquí de las que te puedas hacer de ellas y pues dice que son coleccionables no bueno coleccionalos todos y pues si lo quieres buscar pues obviamente es el número 328 wonder woman y pues bueno vamos a dejar de hablar y vamos a abrir y aquí está chicos honestamente es una joyita esta figura al igual que la de wonder woman está bastante cool bastante bien diseñada este quiero que vean aquí los detalles de pintura a pesar de que es una figura muy muy pequeña como pueden darse cuenta incluso esta semaja que tiene pequeñas garras la parte de atrás pues obviamente tiene su cola y lo que me gusta mucho es pues porque el diseño que tiene en la cara no o sea tiene las las motas y el cabello o sea esta yo siempre he dicho que los funcos con los funcos nosotros podemos crear customs también entonces esta es una pieza bastante bastante padre y al igual que esta y la de wonder woman me gustaron creo que son una de las mejores que estás sacando al igual que la de los cuatro fantásticos que también por ahí vienen otras pero este la verdad me gustó bastante chicos o sea miren esta belleza o sea yo creo que si sirve para hacer un custom en algún momento así que habrá que pensarlo y habrá que ver no pero bueno chicos esto esto prácticamente ha sido todo por el video del día de hoy y si te gustó el video pues ya sabes lo que tienes que hacer regalarme un gran like suscribirte al canal si no lo estás compartir para seguir llegando a más público acuérdate que las suscripciones son totalmente gratuitas y siempre vas a estar entretenido pues en estos tiempos y bueno obviamente también deja tu comentario ya que siempre me ayuda a seguir creciendo a seguir haciendo más contenido y como les dije en el video de ayer muchas gracias por todo vamos a seguir haciendo más contenido y vamos a seguir haciendo más custom más unboxing más de lo que a ti a mí nos gusta y nos vemos en un próximo video bye bye un próximo video Gracias por ver el video.